Bueno, bienvenidos chicos y chicas una vez más aquí al canal de DrifterGamer y en esta ocasión pues os traigo una auténtica joya, sí, es el Citroën P4S Agastian Loez, una joyita en bruto, la verdad es que he hecho un par de subidas a ver que tal iba el coche y tal, sorprendido, me ha hecho muchísimo. Muchísimo me ha sorprendido. Vamos a poner a lo S porque si no esto no hay Dios quien lo frene. El turbo al 100. Nos vamos, ¿eh? Como entra el turbo. Bueno, accidente pero bueno. Hacemos un segundo intento porque ahí la verdad es que iba forzando demasiado. En las veces anteriores no había forzado tanto y por querer mejorar aún más el tiempo que no me hace falta la verdad. Bueno, el tiempo que he hecho estoy muy satisfecho. Es el tiempo más rápido que he conseguido hacer aquí, en este circuito, en este tramo. Por mal que lo haga, sigue siendo el más rápido hasta el momento. Tendré que mirar bien el... Las vueltas rápidas y demás, pero bueno. Vamos a ver el segundo intento. Y ya está. ¡Oh, Dios mío! Uno entra al turbo ahí para llevarte a traccionar y aquí os digo que en la zona rápida es peligroso el coche. Vamos a ver aquí... Bueno, me esperaba que el frenar era un poco mejor, pero bueno... Tampoco nos vamos a quejar a ver. Vamos a ver el tiempo que parece ser muy bueno. Ahí está, una 46.3. Increíble, creo que es el mejor tiempo hasta ahora con todo lo que he traído. Increíble, me encanta, el coche me encanta. Os dejo con la repetición. Vamos a poner el momento justo en el que salgo y... Vamos a escuchar un poquito el motor del coche. Increíble el cambio de las marchas, como entra el turbo en el coche. La verdad es que a mí me ha encantado. De ahí casi tocando el muro... Vale, entonces esta no es. Es la siguiente, esta es donde se ha ido. Vale. Vamos a salir un poquito más para delante. Perdona de él por el inconveniente. Puede que no sea necesaria tampoco. No, de hecho... A ver... Sí, esta sí que es, sí. Sí, esta sí que es. Pero bueno, ahora ya sí que silencio y a escuchar el coche. Aquí colado. Y aquí lo hemos clavado, ¿eh? Rozando el pivote. Ja, ja. Ya veis que esta zona se pasa despacio, pero aún así el tiempo luego... No sé, acelera muy bien el coche. La verdad es que corre y coge muy rápido la velocidad y traza muy bien las curvas cerradas. No sé, no sé, no sé. No sé. No sé, no sé. Me ha costado frenarlo Bueno chavales Os dejo y en la próxima nos vemos Si os ha gustado el vídeo un like Compartid y lo dicho Suscribíos para más información Hasta luego